Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo y le cantaré Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te quiero que te interminuya Hola mamá, te quiero Hola mamá, te quiero Hola mamá, te quiero Y nunca te olvidaré Te, te extrañaré más Nunca, nunca más Yo mamá, te contaré